Y de nuevo La legacia de la cumbia Y hasta Los Ángeles, California Y Chicago, The Caché Y esta va para mi puebla Tlaxcala, Guerrero Estado de México Y de Morelos, querido Y el saludo es para todos los solideros del mundo Licenciado en la UAN Goza Y esta es la imagen y el sabor de Campana Y para los amigos de la Ruta 5 Colombia El saludo es para todos los solideros del mundo Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En YouTube Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records Revilla Records